Buenos días compañeros, nos mantenemos en la espiga de la chorrera y es que en pocos minutos se va a dar el cierre de calle en la pesa de la chorrera de parte de productores. Ellos piden que se regule el tema de las importaciones como también se evalúe el tema de la AUPSA. Podemos destacar que a esta hora están llegando algunos productores junto a diferentes tipos de animales. Podemos observar en alguna de las orillas yendo hacia el interior del país algunos caballos que estaban amarrados en algunos postes. Podemos también destacar la presencia de unidades de la Policía Nacional. Cuando también nos referimos al tráfico en el día de hoy, exactamente en estos minutos, el tráfico es bastante fluido hacia el interior, como también aquellas personas que se dirigen hacia sus colegios, como también a sus destinos de trabajos o más bien también hacia la ciudad capital. Cabe destacar que el día de ayer el Ministerio de Desarrollo Agropecuario llevó a cabo una conferencia de prensa donde dio a conocer que en próximos días se estará llevando a cabo un encuentro con el presidente de la República, Juan Carlos Varela, que él notificó que quiere reunirse con estas agrupaciones para llegar a un acuerdo. Es importante también resaltar que el día viernes, la pasada semana, ellos tuvieron una reunión con varios ministros, entre ellos el ministro de Salud, Miguel Mayo, como también el de Comercio, Agustá Rosemena, y el propio titular de Desarrollo Agropecuario. Y fue ese día entonces donde se levantaron de esa mesa de conversación, ya que no estaban de acuerdo ante las aceptaciones que decían los diferentes puntos, exactamente nueve puntos que estaban contemplados en ese pliego de peticiones entregados a las autoridades en cuanto a este tema de las importaciones, como también a la AUPSA. Existe entonces esa contradicción entre algunos también, si se da esa evaluación para que se dé una eliminación, como también se cambie algún tipo de puntos en cuanto a este tema de la AUPSA. Reiteramos, en pocos minutos se prevé entonces, se dé ese cierre total acá en la pesa de la chorrera por los productores, quienes, es importante también resaltar, ya han cerrado varias vías a nivel nacional, esto como medida de acción ante este tema en específico, una medida de protesta bastante peculiar por la presencia de animales, y ellos mencionan que no bajarán la guarda, y piden entonces a las autoridades hacer algo al respecto. Nosotros más adelante estaremos llevándole todos los pormenores que se generen desde este punto acá en la espiga de la chorrera. Informó Ginel Cedeño, Next Noticias.